¿Nosotros? Sí, de la experiencia de la discoteca, algo de la discoteca, algo de lo que conoces. Jesús Christ, we are with Almes and Karen, his wife, so they are going to share a short testimonio. Y queremos bendecirlos en el nombre de Jesús. We bless you in the name of Jesus from Quito, Ecuador. Nosotros estuvimos inmersos en el mundo del rock. Y a través de este género musical, nosotros nos involucramos en prácticas de satanismo, ocultismo, brujería incluso. A lot of sweet scrap, with scrap, bastante oscuras. Hasta que en un momento, la oscuridad nos terminó atrapando. En un concierto, Mientras nosotros tocábamos, Mi esposa tocaba la batería, Y yo tocaba la guitarra y cantaba, Se incendió el lugar donde nosotros nos llevábamos. Estuvimos a punto de morir. 19 personas. Muchos de ellos eran nuestros amigos. Nosotros nos quedamos atrapados dentro de la espita y cara. Nosotros nos quedamos atrapados dentro de la espita y cara. Las puertas estaban cerradas, pero no sabemos por qué. ¿Era era una pirotécnica? Sí, pirotécnica. Porque ellos usaban pirotécnicas, Y al borde de la muerte, Realmente sentimos que realmente algo nos sacó de ahí. At the border of the dead, I personally feel that someone took me And bring me out of that place. No podíamos ver. Because he was unconscious in that place. No podíamos ver, no podíamos respirar. We couldn't see, we couldn't breathe in that place. Al evento, después salimos vivos, Pero la ley nos impuso un juicio. At the end of this experience, So the government started a judgment against us. Porque como nosotros tocábamos, Estábamos acusados por el homicidio de las 19 personas. The people who passed away, So the government was putting us as a responsible Of this kind of death. Cuando no teníamos más de quienes depender, So we didn't have any opportunity to depend on, Empezamos a encontrar que ese algo Que sentimos que nos ayudó a salir de ahí, So we understood that Someone helped us to move out from the fire To the safe place. Era un Dios que existía y que nos amaba. Of course, God was involved in this And God was showing His love Through this experience. Empezamos a buscar más de Él en Su Palabra. We started reading the Bible. Nadie nos compartió la palabra. No one shares the Gospel. It's strange. Nos encontramos a Dios leyendo Su Palabra. We found God in Jesus Christ Through His Word. Luego pudimos conocer al Pastor Walter, Quien Dios nos ha pastoreado, Nos ha ayudado. Y en el poder de Cristo Hemos sido levantados ahora Para poner todos nuestros dones Nuestros talentos al servicio del Señor. Tenemos un corazón muy agradecido con Dios. Y queremos vivir para Dios. And we want to live for Him. For Jesus Christ. Praise the Lord.